Grupo Metrópolis 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 la vida institucional en Nuevo León y para hacer de este Estado lo que merece ser, un gobierno que genere oportunidades, promoción de inversión y sobre todo certeza y seguridad para las familias. Es el único que tiene la historia y que ha demostrado con hechos responder a lo que hoy exige la ciudadanía en Nuevo León y en México y a la cual le damos la bienvenida. Por lo tanto quiero invitar este próximo domingo 7 de junio a que todos acudan a las urnas y en esa soledad de la urna puedan resolver por la única opción que da certidumbre y confianza, por la única opción de un cambio responsable y por la única opción que logrará para Nuevo León y las familias de Nuevo León no solamente acompañar sus sueños y anhelos, sino también resolver su dolor y sus preocupaciones. Por este Nuevo León que solo merece un mejor gobierno y un mejor futuro, estamos con la comisión de triunfo al lado de Felipe de Jesús Cantón.